Buenas tardes, bienvenidos a Reparar y Recicla. En este video vamos a colocar machimbres. Fíjense como lo estamos colocando. Estos machimbres los colocamos con traba. Tenemos una traba en medio. Y justo en los costados tenemos las mismas trabas para que esto obviamente vaya parejito. Fíjense como va quedando. Esto es un cielo raso. Ahora vamos a colocar una de las tablas. Con la ayuda de mi hermano Guillermo estamos colocándolo en un techo de madera. Primero vamos a calzar un lado. Se tienen que unir muy bien las tablas. Luego en el otro vamos a ir dándole los golpes con la mano para que el machimbre quede alojado en su lugar. Fíjense que acá de este lado no tenemos ningún tirante al centro. Pero si lo vamos trabando y va quedando justito. Ahora vamos a colocar un clavo de 2 pulgadas. Ahí está, primer clavo. Siempre dejamos uno de los clavitos en la parte de atrás de la madera. Para poder levantar la parte de adelante y poder encastrar. Vamos con el otro. Ven como van quedando en la parte de atrás cada uno de los clavos. Pero después le colocamos una vez puesta la madera. Ya vamos colocando los siguientes en la punta para que ya traban directamente. Esto es un cielo raso de machimbre. Machimbre. Machimbre de media. Tiene su macho y su hembra. Esta es la parte del macho y del machimbre. Y la hembra la que encastra en la parte de abajo. Lo que sí traten de que quede prolijito para no tener que modificar nuevamente. Ahora vamos a hacer un corte. Fíjense como él está marcando justo en la unión para llegar a la punta. Con una circular va a terminar costando. Ahora sí lo vamos a encastrar desde la punta. Siempre colocar en un lado. Y después girando hacia el otro para cerrarlo bien. Hacemos lo mismo. Clavamos en la punta. Nos queda acá la abertura en este lado. Pero si colocamos otra madera más. Esta va a quedar la parte hembra hacia la parte de adentro. Fíjense como cerramos una unión sin madera arriba. La cerramos para que se traben. Y este machimbre no se mueva. Una vez colocado en todo el techo. Ya quedaría darle una barnizada. Y ya nos quedaría listo el cielo raso. Bueno esto ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repar el Recife.